bienvenidos a la información en el mes de agosto de este 2023 seremos testigos de dos super lunas la primera será la super luna más grande y luminosa del año mientras que la segunda será una luna azul es decir la segunda luna llena que ocurre en un mismo mes la primera luna llena también conocida como esturgeon mon tendrá lugar el martes primero de agosto la segunda llena del mes también conocida como luna azul tendrá lugar el miércoles 30 de agosto y alcanzará su punto máximo a las 9 36 de la noche también aparecerá llena el día anterior y posterior a su punto máximo esta luna azul no sólo será una super luna sino que será la luna llena más grande en 2023 y será la luna llena más cercana a la tierra de cualquier luna llena de este año la luna viajará alrededor de la tierra en una órbita de forma ovalada llamada elipse cuando una luna llena coincide con el punto de órbita de la luna que es el más cercano a la tierra se llama super luna una super luna puede parecer hasta un 8% más grande y un 16% más brillante que una luna llena normal así es que no te lo puedes perder la primera luna tendrá lugar este martes primero de agosto no te pierdas la información suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este vídeo compártelo y déjanos un like